Muy buenos días, me da mucho gusto poder acompañarlos para presentarles la información del pronóstico del tiempo. Importante conocer la situación en todo el territorio nacional donde el día de hoy una baja presión junto a un sistema frontal desarrollan nubosidad que deja o acumula el desarrollo de lluvias sobre la zona norte de la República Mexicana. El paso de este sistema frontal es rápido, deja como consecuencia precisamente algunas lluvias, pero el paso de este frente frío, que además es débil, podrá terminar el día de mañana y entonces marcar un aumento en las temperaturas a partir de las próximas horas. Pero por lo pronto todavía en este día se esperan esos chubascos sobre la zona norte de la República Mexicana, al centro del país, en cambio, caso contrario, sin lluvias y con elevadas temperaturas. Conocemos el pronóstico para esta tarde en Ciudad de México, la máxima llegando a los 29 grados, con cielo parcialmente soleado, sin lluvia para las próximas 48 horas. Esas precipitaciones pueden llegar a partir de que inicie el fin de semana. No para el día de hoy. La situación, en cambio, para Monterrey, ante el paso de este sistema frontal, es de temperaturas altas con cielo medio nublado. Hoy sí hay chubascos aislados, especialmente en el turno a la tarde. Esa oportunidad de lluvia desaparece para el día de mañana y entonces hablamos de cielo soleado, junto con altas temperaturas que se repiten también para Guadalajara, Jalisco. En este punto del país, importante destacar que se mantiene cielo parcialmente soleado y temperaturas altas de 33 grados. Hoy por la tarde, situación que se va a repetir para las próximas 48 horas. Vamos a revisar otros puntos del territorio nacional. Poza Rica, Jalapa, de 29 a 33 grados en la temperatura máxima. Mientras que en otras áreas, como Tlaxcala, llegando a los 29 grados por la tarde, de Cuernavaca, alcanzando los 36 grados y 31 por la tarde, en el caso de Querétaro. Mientras que en Toluca, la situación es distinta. Amanece muy frío y la tarde es templada, muy agradable para el día de hoy. 24 grados, disfrutando de condiciones de cielo parcialmente soleado. Situación que se extiende para el día de mañana y a partir del viernes, les adelanto, regresa la posibilidad de precipitación. En el caso de Puebla, 30 hoy es el estimado como temperatura más alta, también con ambiente caluroso, que se repite en la zona sur del territorio nacional. Pero en esta zona del país, habrá que aprovechar estos 31, 33 grados que se estiman hoy por la tarde en Huatulco, porque es adecuado para disfrutar de las playas de esta zona del territorio nacional. En cambio, León, 33, 34 grados hoy por la tarde, parcialmente soleado. Eso sí, sin precipitación, ambiente seco que se repite en las próximas 48 horas. Para Pachuca, en cambio, también se acumula la posibilidad de cielo medio nublado. Lluvia, aunque sea de forma ocasional, junto con temperaturas que al menos esta tarde llegan a los 28 grados. Revisamos el noreste del país, Tamaulipas, que se ve afectado por el paso de este sistema frontal, aunque afectado solamente porque acumula la posibilidad de precipitación, junto con altas temperaturas. Nuevo Laredo hoy con 32 grados, lo mismo que en Reynosa, áreas en donde se puede reportar precipitación para esta tarde. Matamoros, en cambio, llegando a los 30 grados con cielo soleado, aquí sin precipitación. Vámonos a Saltillo, en la capital de Coahuila, donde hoy por la tarde la temperatura puede llegar a los 32 grados sin lluvia y con cielo soleado. Esa estabilidad se repite para las próximas 48 horas. Mientras que en Ciudad Juárez, caso contrario, este frente frío y baja presión también acumula la posibilidad de precipitación. En Chubascos, solamente por la mañana, cielo parcialmente soleado, la temperatura más alta hoy estimada en los 25 grados y mañana ven aumento la temperatura. Caso contrario a Chihuahua, en donde el día de hoy no es tan cálido el ambiente, se mantiene cielo parcialmente soleado. Chubascos y tormentas eléctricas, especialmente durante el día de hoy, posibilidad de desaparecer para el día de mañana y al contrario va aumentando la temperatura. Seguimos en el norte del país para la zona de Coahuila. En el norte de este estado, Ciudad Acuña, Piedras Negras, especialmente, se acumula la posibilidad de precipitación. También disminuye ligeramente la temperatura, pero serán tardes ligeramente calurosas de 28 a 30 grados hoy por la tarde. En el caso de la capital de Durango, también se acumula ese ambiente cálido hoy por la tarde, la máxima llegando a los 30 grados, temprano 13 grados. Y mañana al amanecer también ambiente frío, aunque sea de forma moderada. Prepárense la laguna porque el día de hoy se espera viento, la temperatura máxima caluroso, por supuesto, 33 grados en la máxima. Mientras que sobre el noroeste del país, estabilidad, al menos en la zona de Sinaloa, llegando a los 31 grados hoy por la tarde en Los Mochis. Culiacán con 34, la playa de Macetlán alcanzando los 30 grados en la máxima. Mientras que en otras zonas como Hermosillo, 35 la temperatura más alta. Cálido el ambiente, ligeramente caluroso para hoy en Tijuana, la máxima llegando a los 25 grados. Mientras que en Mexicali, muy caluroso el ambiente, cerca de los 40 grados hoy por la tarde. Cielo soleado, mañana precaución, extreme precauciones porque la temperatura podrá alcanzar hasta los 41 grados. Al sur del país, esta es la situación, altas temperaturas de los 30, 36 o hasta 38 grados en la temperatura máxima. Por lo pronto, una información del pronóstico del tiempo. Continúe con nosotros. Excelente día.